Camino despacito, no sea que me tropiece con algún bordillo Disfruto bien, tú tranquilo, no necesito a nadie, no quiero más amigos Las manos en los bolsillos, el viento indolente, me lastima mi flequillo La soledad insistiente, se clava en mis pulmones como un cuchillo Por higiene emocional, voy a montar un bar donde vengan a parar Putones y demás y volverme a enamorar De la que venga a robar un poco de cariño y nada de dignidad Que estoy por estar en con agua en este mundo Sin dar un paso atrás, sin avanzar un segundo Con redumbre de la lumbre, que alumbraba mi camino Nada que ver lo que era, por lo que me he convertido No me importa ni interesa lo que no conozco, eso no me pesa Duermo todo lo que quiero y un poco más a veces, querría estar muerto Y sellar con mi cuerpo mi vida de victorias y de sufrimiento Maratón de recuerdos, toda la candela que ya no lo quiero Por higiene emocional, voy a montar un bar donde vengan a parar Putones y demás y volverme a enamorar De la que venga a robar un poco de cariño y nada de dignidad Que estoy por estar en con agua en este mundo Sin dar un paso atrás, sin avanzar un segundo Con redumbre de la lumbre, que alumbraba mi camino Nada que ver lo que era, por lo que me he convertido Por lo que me he convertido Por higiene emocional, voy a montar un bar donde vengan a parar Putones y demás y volverme a enamorar De la que venga a robar un poco de cariño y nada de dignidad Que estoy por estar en con agua en este mundo Sin dar un paso atrás, sin avanzar un segundo Con redumbre de la lumbre, que alumbraba mi camino Nada que ver lo que era, por lo que me he convertido Por lo que me he convertido Por higiene emocional Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos